Maturín es una ciudad venezolana de la región nororiental, capital del estado Monagas. Es la sexta urbe más grande del país, superada en su orden por Caracas, Maracaibo, Parquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana. Está situada a 122 metros sobre el nivel del mar, junto al río Guarapiche, a 416 kilómetros de Caracas en línea recta. La ciudad está dividida en las siguientes parroquias urbanas, Alto de los Godos, Boquerón, Las Cocuizas, San Simón y Santa Cruz. Las Cocuizas de Zaragoza, como pueblo de misión de indígenas Guaraúnos. Dicha fecha fue confirmada como fundación definitiva por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. El pueblo tenía por nombre San Judas Tadeo de Maturín. El sacerdote e historiador jesuita Pablo Oger encontró en el Archivo General de Indias el acta de fundación de una ciudad de españoles anterior a San Judas Tadeo de Maturín. Se trata de San Juan de la Tornera de Maturín, que fue fundada el 18 de abril de 1722 por el capitán español y gobernador de la provincia de Cumaná, Juan de la Tornera y Sota. Pero San Juan de la Tornera de Maturín no habría tenido suficiente desarrollo material que dejara algún vestigio de su existencia. La Academia Nacional de la Historia de Venezuela la califica de fundación inmaterial. Maturín toma su nombre de un nativo indígena llamado Maturín. Maturín era cacique de una tribu localizada cerca del actual emplazamiento de la ciudad. Maturín fue muerto, al parecer, por un capitán español, supuestamente de apellido Arrioja, durante una batalla entre las tropas del gobernador humanés Carreño y los miembros de la tribu de Maturín en 1718. Desde entonces, el lugar donde el jefe indígena fue asesinado empezó a ser conocido como Sitio de Maturín. Algunos historiadores opinan que el nombre del cacique no es realmente de origen indígena, sino francés. Ellos basan su teoría en la leyenda de un presunto misionero católico francés, quien habría evangelizado a los indígenas del área a finales del siglo XVII. Según esta leyenda, el misionero, cuyo nombre o apellido pudiera haber sido Maturín, bautizó y le puso el nombre de Maturín a un joven, quien llegó a ser el jefe Maturín. También existe la posibilidad de que el misionero le haya dado a este indígena el nombre de Maturín, en honor de Saint Maturín, un santo francés del siglo IV. Maturín fue el escenario de cinco batallas entre 1813 y 1814, en la que la ciudad resistió a los intentos de los realistas de tomarla. La más famosa de todas fue la Batalla del Alto de los Godos, o Tercera Batalla de Maturín, la cual tuvo lugar el 25 de mayo de 1813. Fue un encuentro entre las fuerzas republicanas de Manuel Piar y las fuerzas realistas del capitán general Domingo Monteverde, cerca de Maturín. Fue uno de los cinco intentos realistas de tomar la región y fue notable la participación de mujeres en el combate, tales como Juana Ramírez, la avanzadora. Otros republicanos como José Francisco Bermúdee, José Tadeo Monagas, José Gregorio Monagas y José Félix Rivas lucharon también durante esos años en Maturín. En 1814, emigrados de la ciudad de Caracas, llegaron a Maturín huyendo del ejército de José Tomás Bóvez. El 11 de diciembre de 1814, los republicanos intentaron defender la ciudad en la Quinta Batalla de Maturín, mas fueron derrotados por el ejército realista, comandado por Francisco Tomás Morales. Muchos republicanos fueron asesinados por las tropas de Morales, entre ellos Francisco Javier Ustaris y Francisco José Monagas, padre de José Tadeo y José Gregorio Monagas. Maturín quedó en ruinas. Los sobrevivientes de la masacre reconstruyeron el entonces pueblo de Maturín, dos años después. En 1858, se crea la provincia de Maturín, separada de la provincia de Cumaná, que abarcaba los actuales estados Monagas y Sucre. Maturín era una pequeña urbe, cuyos límites naturales eran el Caño Orinojo al sur y el río Guarapiche al norte. Con la llegada del presidente Guzmán Blanco, se crea el Gran Estado de Oriente. En 1890, pasaría a llamarse Estado Bermúdez, que abarcaba los actuales estados Sucre, Monagas y Anzuategui. En 1909, Maturín se convierte en capital del recién creado Estado Monagas, cuyo primer gobernador sería Emilio Fernández. Anteriormente, fue capital de la provincia de Maturín, entre 1856 y 1859. Posteriormente, capital del Estado Maturín, en 1901. En 1942, se construyó el primer aeropuerto de Maturín. Sin embargo, hay constancia de un aeropuerto anterior, construido en 1929, conocido como el Aeropuerto de Cachico, y estaba ubicado en las cercanías de Caripito. Este primer aeropuerto de Maturín, está ubicado al final de la actual avenida Bolívar, en lo que hoy es la sede de la Inspectoría de Tránsito Terrestre. Pero después se construyó un nuevo terminal en 1983, ubicado en las afueras. En 1958, Maturín se convirtió en sede de la diócesis de Maturín. Y para conmemorar la ocasión, se construyó una gran catedral, que hoy es un símbolo de la ciudad. Su nombre es Catedral Nuestra Señora del Carmen, cuya construcción demoró 23 años, entre 1958 y 1981. Está ubicada en la avenida Bolívar. Entre los años 40 y 90, Maturín evolucionó de una pasible urbe colonial, a una ciudad muy moderna, que hoy la caracteriza. Ello se demuestra en la evolución de muchas de las antiguas calles principales en avenidas, y la eliminación de las clásicas y antiguas casas coloniales, para ser sustituidas por edificios, residenciales y comercios. La zona conocida como el Caño Orinoco, dio paso a la avenida Orinoco. En 1983, fue inaugurada la avenida Cruz Peraza, que permite pasar alrededor de la ciudad sin necesidad de atravesar el centro. En los años 70, había muchos cines y comercios en el centro de Maturín. Cines muy célebres, como el Atlas, ubicado en la avenida Bicentenario, Maturín, ubicado cerca de los bloques, Monterrey, ubicado en la avenida Rivas, Rialto, ubicado en las Balmeras, abierto en 1936 y cerrado en 1994. Y el célebre Autocine Monagas, ubicado en las afueras de la ciudad, cerca de la entrada a Viboral. En el sector Bajo Guarapiche, estaba la famosa Torre Lagoven, junto a la autopista Maturín, también conocido como el distribuidor del Bajo Guarapiche, que en diciembre era decorada como árbol de Navidad y era un atractivo de la ciudad. Dicha torre fue eliminada en 2005, para dar paso a la construcción del elevado Bajo Guarapiche. El motivo de la construcción fue la gran congestión vehicular de la zona. El mismo motivo llevaría a la construcción del Nodo Sur, entre las avenidas Raúl León, Libertador y Rómulo Gallegos. 11 años más tarde. A inicios del siglo XXI, se construyeron grandes centros comerciales y urbanizaciones en las afueras de la ciudad, como Tipur, Palmarreal, San Miguel y muchos otros. Entre los centros comerciales destacan la ciudad comercial Petro Oriente, y el centro comercial Monagas Plaza al norte, y el centro comercial La Cascada al sur. Este último fue inaugurado en noviembre de 2001. El Carnaval de Maturín se destaca por el desfile en el centro de la ciudad, de comparsas y carrozas elaboradas por las comunidades, instituciones educativas, organismos públicos y empresas privadas. Luego del desfile, se hacen espectáculos musicales en el complejo polideportivo de la localidad, además del acto para elección de la Reina de Carnaval. La festividad de la Virgen del Valle se celebra en el mes de septiembre. Se hacen procesiones con la imagen de la Virgen del Valle en varias zonas de la ciudad. La Feria de San Simón se realiza para celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad. Se efectúa en la primera semana de diciembre. Se hacen espectáculos como danzas, expoferia de alimentos, exhibición de caballos de paseo, coleo, presentaciones de grupos musicales, exposiciones agrícolas y de artesanía. Tiene lugar en el complejo ferial Chucho Palazzo. Lleva el nombre de San Simón, en honor de Simón el Celote, patrono de Maturín. La quema de Judas. Este evento ocurre los domingos de resurrección, donde encienden con fuego un muñeco. En los últimos años, estos muñecos han sido personalizados por políticos contemporáneos. La gastronomía en la ciudad de Maturín está anidada a la de toda Venezuela. Tradicionalmente se pueden encontrar cachapas, arepas, el pabellón criollo y el papelón con limón. Algo más autóctono de Monagas, con sus innumerables ríos y que se realiza en Maturín, es el Sancocho de Guaraguara. Es una sopa hecha a base de un pez de río que llaman Guaraguara. Para Navidad y fin de año, se suelen hacer hallacas, pan de jamón y ensalada de pollo o gallina. En Semana Santa, no se suelen comer carnes rojas. Se realizan platos con pescado, como el pastel y tortillas. También se realizan, pero en menos intensidad, el pastel de Morrocó. En la localidad del Corozo y el Furrial, a las afueras de Maturín, se suelen vender dulces tradicionales, como conservas y frutos bañados en almíbar. Otro aspecto de la cocina maturines es el acompañamiento de las comidas con cazafe, que es una torta asada, muy delgada, a base de yuca o mandioca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!